Es el tiempo de empezar a hacer, es el tiempo Hola, mi nombre es Harold Henao, estoy haciendo música medicina desde hace más de 10 años y estoy uniéndome a este movimiento en el cual pedimos a la Academia de los Grammys, a la Academia de los Grammys latinos, que reconozcan el género de la música medicina y que lo reconozcan en sus premiaciones y actividades. Entonces aquí un pedacito de una canción que se llama Es el tiempo. Es el tiempo de empezar a hacer, es el tiempo de florecer, Es el tiempo de estar despierto para volar con el viento Apóyenos, únase a la causa. Gracias. Empezar a hacer, es el tiempo de florecer.